Un, dos, tres Dicen que Teresa, dicen que Teresa Dicen que Teresa no me quiere ya Dicen que Teresa, dicen que Teresa Dicen que Teresa no me quiere ya Oye Teresita, acuérdate de mí Y que yo también me acordaré de ti Oye Teresita, acuérdate de mí Y que yo también me acordaré de ti Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Yo me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Yo me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres Dorita, mi muñequita La morenita que quiero yo Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres Dorita, mi muñequita La morenita que quiero yo Estaban en la plaza tomados de la mano Porque el cielo a bonita y Oscar el repinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza A Oscar no le gustaba Ya soy desenojado Ya te lo dije tencha Yo no vuelvo a venir Contigo a esta plaza No más pierdas de mí Mira esos pajarillos Cómo tienen mi ropa Toda llena de manchas Que rabia me provocan Pero mira Oscarito No más eso faltaba Que esos pajarillos Tu rabia provocaran No puedo imaginarme Borlote que armarías Pero tú te imaginas Si las bajas volaran Tú te marchas y me dejaste y me engañaste y me dejaste solo y triste Por el cariño que yo solo a ti te daba Haciste lo que quisiste Yo te adoraba por las cosas pocas buenas que quedaban en tu alma Hoy que te marchas te llevas mis ilusiones no podré encontrar la calma Hoy me doy cuenta que tú siempre te burlaste de mi pobre corazón Hoy te lo pido que te vayas para siempre y me dejes mi dolor Hoy puedes marcharte y ya no regreses Porque mi cariño no te pertenece Hoy puedes marcharte y ya no regreses Porque mi cariño no te pertenece Allá arriba muy cerca del cerrito en la calle la alegría Yo dejé mi vida Es que estoy, es que estoy enamorado Mi cariño no tengo de mi Cecilia Es que estoy, es que estoy enamorado Mi cariño no tengo de mi Cecilia Oye linda Cecilia, hazme este favor Me está doliendo el alma, tengo herido el corazón Ay si, si me deja acariciar Ay si, si no me puedo consolar Ay si, si me deja acariciar Ay si, si yo me puedo consolar Ay si, si me deja acariciar Ay si, si me deja acariciar Gracias.